Información en vivo desde la cuadra 12 de la avenida Juan Velasco Alvarado en Villa El Salvador y estamos ubicados en la vereda. Hasta acá es el tránsito peatonal, bajamos la vereda, empieza el tránsito vehicular, caminamos aproximadamente 5 metros por la pista, lugar donde transitan toda clase de vehículos. Llegamos al medio de la vía vehicular y que encontramos un poste, un poste que ha sido colocado exactamente al medio de la pista y que viene generando toda clase de problemas entre los conductores, conductores quienes tienen que hacer toda clase de maniobras para evadir este poste que ha sido colocado de manera irresponsable en medio de la pista. Y precisamente vamos a enfocar al vehículo exitosa que viene transitando de frente por la avenida Juan Velasco Alvarado, se encuentra con el poste, tiene que realizar una maniobra para tratar de evadirlo. Sin embargo, este poste no es el único que ha sido colocado en la cuadra 12 de la avenida Juan Velasco Alvarado. Encontramos también dos postes de alta tensión que han sido colocados en la vía vehicular. Hemos llegado aquí debido a las denuncias de los vecinos quienes se encuentran preocupados por esta situación ya que temen que en cualquier momento esta colocación de los postes en medio de la vía genere un accidente vehicular. Hacemos desde acá el llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto a fin de evitar accidentes. Un poste colocado en medio de la pista. Es increíble lo que está sucediendo en Villa El Salvador. Señor, recalcamos desde acá el pedido a todas aquellas personas que están sintonizadas a través de exitosa para que puedan tomar cartas en el asunto. Jesús. Sí, Karen, esto pareciera risible pero es un problema seguramente de administración también. En todo caso el alcalde tendría que resolverlo lo más pronto posible, reubicar ese poste que no contribuía al tribe de tránsito de las personas en vía El Salvador. No sé si tú tendrás alguna idea o algún comentario respecto a cuántos accidentes se han producido a propósito de la colocación de ese poste, ¿no? ¡Exitosa! Los vecinos nos señalan, Jesús, que este poste ha sido colocado hace aproximadamente una semana. Por fortuna todavía no se han generado accidentes vehiculares pero sí temen de que puedan generarse en cualquier momento porque es muy importante precisar que el poste además se ubica después de una subida por lo que los conductores suben a gran velocidad y se encuentran con el poste en medio de la pista. Es un llamado de los vecinos, de los conductores de esta zona. Ha sido colocado recientemente, todavía se puede ver parte de su estructura fresca porque tiene pocos días en el lugar. En medio de la pista, en medio de la cuadra 12 de la avenida Juan Velasco Alvarado vienen los mototaxis, vienen los conductores, llegan hasta la mitad y tienen que realizar toda clase de maniobras para tratar de evadir este poste que ha sido colocado de manera irresponsable en medio de la vía vehicular. Bueno, ese poste es de luz, ese poste es de telefonía porque lo que estoy viendo ahí es que beneficia solamente a una vivienda después del resto no sé para qué más servirá ese poste, ¿no? Claro, al parecer es un poste de telefonía pero no es el único, Jesús, porque muy cerca a este poste también encontramos dos postes de alta tensión que también han sido colocados en parte de la vía vehicular. Vamos a acercarnos y nuestro compañero Percy Graus nos acompaña también se encuentran casi al medio de la pista sin embargo, el mayor problema lo genera el poste de telefonía que sí se encuentra exactamente al medio de la vía pero no es el único, repetimos nuevamente también hay dos postes de alta tensión que han sido colocados en el lugar por donde deberían transitar los vehículos particulares, mototaxis, buses de transporte público quienes tienen que realizar peligrosas maniobras para tratar de evadirnos Ajá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!